De Celaya, Guanajuato, María Esther Rosales, lanzamiento de bala, su segundo tiro de seis. Vamos a ver cuánto logra sacar. Ella es Rosa María Corona, de Irapuato. Lanzando bala. Una muy buena lanzadora, campeona nacional en esta especialidad y ahí tiene la bala. María Esther Rosales, categoría 55-59 años, quien fuera subcampeona del mundo en 2005 en Edmonton, Canadá, con su lanzamiento número tres en bala. Muy bien, venía muy preparada para este evento y así fue. Me traje el primer lugar con una marca de 9.72. ¿Con cuánto la bala de peso? Cuatro kilos. ¿Con una bala de cuatro kilos? ¿Nueve metros? 72 centímetros. ¿En qué categoría, Rosa? En la categoría 45-49. ¿Qué le aconsejarías a la gente que te está viendo ahorita por televisión? Pues que se ponga en movimiento y que se puede venir a competir a la edad que uno tenga y que entrene mucho también. Este Rosales, tú que eres de Celaya, ¿qué experiencia te deja este evento aquí en León? Bueno, este es el primer evento del año y la verdad pues me vine ahorita a checar mis marcas para ver cómo empezamos el año, para estar listos para el nacional. Y la verdad pues me fue muy bien porque me traje el primer lugar en la categoría de 55-59 con una marca de 8-54 y la bala de tres kilos que es la que me corresponde de acuerdo a mi categoría. Y pues contenta porque vamos bien para el nacional. Y pues contenta porque vamos bien para el nacional.